Vuelve crack, vuelve crack, no me aventó, oh, 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 ahí estamos saltando, eh, que pasó, oh, es verdad, tenemos 99 likes, a ver, nos damos un like más Y hola gente, como están, estamos acá en un nuevo video de Free Fire, en el video de hoy nos encontramos con un video bastante épico Y es que chicos, en el video de hoy vamos a probar los tiktoks más virales de Free Fire, y cracks, en el video de hoy hay unos tiktoks bastante épicos Dije dos veces épico Si crack, lo dijiste dos veces Así que nada gente, espero que les guste mucho este video, y si es así no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos Y pues nada gente, yo soy AlexGo y los dejo con el video Vale gente, ya nos encontramos con el primer tiktok Y pues bueno, en este tiktok nos van a enseñar a volar Lo que tenemos que hacer es poner una pared de esa forma Después colocamos esta Le pedimos a nuestro dúo que se suba a la llanta Y active la patineta Después de ahí, rompemos las paredes Y nos subimos encima de él Minimizamos el juego Y cuando volvamos a entrar Miren, vamos a poder volar Uy, se ve bastante épico Pues bueno gente, la verdad es que este tiktok se ve bastante épico Así que vamos a intentarlo Vale gente, ya nos encontramos dentro de la partida Y estamos con este crack que me va a ayudar Así que vale crack, coloca las paredes En la forma en la que te dije Vale, tenemos que colocar una ahí en la llanta Pero pónganla un poquito atrás de la llanta chicos Ah, creo que ahí está perfecto Vale, salta a la casa crack Ok, y coloca la otra encima A ver, a ver, a ver, vamos a ver si la coloca bien este crack Ok Creo que sí, creo que ahí está perfecto Vale, creo que ahí está perfecto Ok, saltamos, espérame Ponemos la tabla Vale crack, rompe las paredes Rompe las paredes, corre Corre, corre crack Porque me estoy haciendo para atrás Vale, vale, ok, perfecto Vale A ver, a ver, a ver, a ver Ok, vale crack, salta encima de mí A ver No, no lograste llegar encima de mí Perfecto Vale, ahora salte del juego Oh Ahí estamos saltando ¿Y qué pasó? No, se le fue a internet ¿Qué ha pasado crack? Crack, vuelve crack Vuelve crack Es que se me sacó literalmente total ¿Te salió del juego? Sí, sí, sí Pues bueno gente La verdad es que este TikTok sí funciona Está un poquito difícil de hacer Pero no se lo recomiendo que lo hagan Porque a mi compañero lo sacaba del juego Le desconectaba el internet Y muy posiblemente lo baneé Así que mejor ya no lo vamos a hacer Para que no lo vayan banear Pero bueno gente Este TikTok sí funciona Pues bueno gente Ya nos encontramos con el siguiente TikTok Y en este TikTok nos van a enseñar a tener 100 likes Y pues bueno lo que tenemos que hacer es equiparnos la granada Ir al modo entrenamiento Y de ahí vamos al ring Una vez que estemos en el ring Lanzamos una granada de esta forma Nos metemos súper rápidamente Después esperamos a que nos explote la granada Y nos mande para el lobby Y como pueden ver Nos aparece un ID completamente extraño O no sé si sé el ID de este crack Pero como pueden ver tiene 99 likes Más el que te vas a dar Ya son 100 likes Así que bueno gente Vamos a ver si es que este TikTok funciona Y vamos a intentarlo Pues bueno gente Ya nos encontramos dentro de la partida Y vale cracks Aquí tenemos las granadas Y se estarán preguntando Alex Pero como pudiste conseguir las granadas En la zona social Lo que tenemos que hacer es el bug de la patineta Básicamente tenemos que acostarnos en esta parte Después activamos la tabla La desactivamos Y ya vamos a estar buggeados Tenemos que ir súper rápidamente Hacia este lado Y una vez que lleguemos a esta zona Vamos a correr Y activar la tabla Una vez que hagamos eso Ya vamos a estar buggeados Y así podremos obtener las granadas Así que bueno cracks Una vez que ya saben Cómo obtener las granadas Vamos a hacer el bug Y pues bueno Venimos por esta parte Después nos colocamos de este lado Y vale Lanzamos la granada Ok ya entró Vale tenemos que ir a donde va a explotar Ok me eliminó A ver veamos los likes Oh es verdad Tenemos 99 likes A ver nos damos un like más Y ahí nos quedamos Uy no me acuerdo cuántos likes tenía en mi cuenta Pero ahora tengo 100 likes más Así que bueno gente Este tiktok si funciona Ok cracks Ya nos encontramos con el siguiente tiktok Y en este tiktok Nos van a enseñar un escondite bastante épico Lo que tenemos que hacer es ir al puente Que se encuentra en Sentosa Y pues bueno Nos subimos a esta parte Apuntamos así Para que no nos vayamos a caer Una vez que estemos ahí Nos agachamos Y avanzamos un poquito Más o menos Como a la mitad de nuestro cuerpo Después de ahí nos agachamos Y como pueden ver Estamos buggeados Y es un escondite Que nadie nos va a encontrar Sirve muchísimo para campear Y para subir puntos Así que bueno gente Vamos a ver si es que este tiktok funciona Y vamos a intentarlo Ok cracks Ya nos encontramos Dentro de la partida Y vale Ya estamos aquí Y pues bueno Nos tenemos que subir A esta parte A ver a ver Ya estamos por aquí Vale Después de esto Apuntamos Ok Y nos tenemos que hacer Un poco para atrás Vale Nos hacemos un poco para atrás Ok A ver a ver Ok listo Ya estamos aquí Después de esto Nos agachamos Vale perfecto Y tenemos que llegar Hasta este lugar Después de esto Nos agachamos Ey por qué no se buggea Por qué no se buggea Crack A ver a ver A ver nuevamente Nuevamente A ver A ver a ver Estamos aquí Estamos aquí A ver crack Ponte Ey por qué no me No Me aventó Vale cracks Lo voy a volver a intentar Así que venga Venimos por esta parte Y Apuntamos Así Y nos vamos moviendo Poco a poco Para esta parte Vale listo Ya estamos aquí Después de esto Nos agachamos Y tenemos que quitarnos El arma Llegamos hasta esta zona Y nos agachamos Oh perfecto Vale funciona Oh Vale ya estamos aquí Uy miren Nos podemos mover Hacia este lado Hacia este lado Eso que sobresale rojo Son las partículas De mi traje Pero bueno Vale Si no trajeré Esas partículas Quedaría Completamente Invisible Así que bueno gente Este tiktok Si funciona Pues bueno gente Ya nos encontramos Con el siguiente tiktok Y bueno Este es un bug Para poder meternos Al globo Que está encima En el modo de entrenamiento En la zona social Tenemos que comprar Eso que se llama Herramienta de creación Después Nos vamos a ir Super rápidamente A esta parte Que es como la plataforma Que está arriba Miren Tenemos que llegar ahí Y pues bueno Una vez que estemos ahí Tenemos que construir Unas escaleritas Para poder llegar Hasta el globo Así que Esto es un poquito Tardado Así que Vamos a ver Como lo pone Esta crack Está un poquito Complicado Bueno Es más que nada Un poco tardado Y a ver Que hay ahí adentro Así que Venga Vamos a ver Que suba Vale Miren Ya está llegando Aquí Así que bueno Ya llegó Uy Miren Y si puede entrar Y toda la cosa Incluso puedes caminar Por encima del globo Así que bueno gente Vamos a ver Si es que este tiktok Funciona Y vamos A intentarlo Vale cracks Ya nos encontramos En la zona social Y pues bueno Vamos a comprar La herramienta De creación Que cuesta 5 Vale Voy a comprar 3 Esperemos que me alcance Con esto Son 60 Vale perfectísimo Después de esto Nos tenemos que venir A esta parte Y esta crack Activa la tabla Antes de entrar No sé por qué Pero la activa Vale ya una vez Que estamos aquí Tenemos que empezar A construir Vale ponemos Una por aquí Después ponemos Otra por aquí Vale perfecto Ok no es tan complicado No está tan complicado Pensé que si era Un poco más complicado Pero no tanto Uy 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 Cuidado con caernos Vale ponemos otra Por aquí Vale después Tenemos que girar Un poquito Uy 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 No sería más fácil Si pongo una de esta A ver Y si pongo una aquí A ver Uy no me deja No me deja A ver y si pongo una aquí Ok perfecto A ver subimos Uh vale Si 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 Subimos Vale ponemos una por aquí Ok Seguimos avanzando Uy 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 Es un poquito más fácil Creo que yo lo logré Hacer un poco más fácil Vale entramos Ok a ver si nos caemos No Perfecto Estamos aquí A ver y si ponemos una Podemos salir Del globo Vale cracks Creo que he llegado Al límite De este globo Porque miren Ya no me deja Subir un poco más arriba Y está bastante épico Miren podemos ver Todo desde aquí arriba A ver si saltamos A ver saltamos Uy nos quedamos aquí Eh Oh salimos del globo Épico Pues GG crack Así que bueno gente Este tiktok Si funciona Vale gente Ya nos encontramos Con el siguiente tiktok Y en este tiktok Nos van a enseñar A hacer el bug Donde corremos De una forma Bastante graciosa Pero de una forma Diferente Así que bueno Lo que tenemos que hacer Es venir a esta zona Activamos la patineta Después activamos La propulsión Desactivamos la patineta Apretamos el botón De correr Y movemos la cámara Y como pueden ver Se ve bastante graciosa La forma en la que Corre este crack Así que bueno gente Vamos a ver Si es que este tiktok Funciona Y vamos A intentarlo Ok cracks Ya nos encontramos Dentro de la partida Y pues bueno Lo que tenemos que hacer Es venir a esta zona Y una vez que estamos aquí Nos tenemos que poner Como en la orilla Más o menos así Vale perfecto Después de eso Activamos la tabla Y como pueden ver Ahí ya estamos buggeados Así que bueno Apretamos el de propulsiones Activamos la tabla Y apretamos el botón De correr Y miren chicos Ja 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 Ya estamos buggeados Uy miren uy Vamos ahí corriendo Como el rayo McQueen En verdad Si parecemos Como un auto eh Como el rayo McQueen Porque estamos vestidos de rojo Y además vamos corriendo Así de una forma Bastante extraña Pero se ve bastante épica Y ahora como lo hago Para salirme de aquí A ver Y se quita el botón de correr Oh se quita el bug Vale bastante épico Así que bueno gente Este tiktok Si funciona Ok cracks Ya por último Quiero reaccionar A este tiktok Porque Uy Este un poquito extraño Ya que Es un hack Pero no es un hack Para dar tiros a la cabeza Ni nada de eso Es un hack Para tener emotes Que aún no han salido Y emotes exclusivos Como los Por ejemplo El de las armas evolutivas Y otros emotes Más Y miren chicos Este crack Tiene emotes Que aún ni siquiera Han salido Dentro del juego Y miren Nos está haciendo ahí Bastante épico Es un hack Pero la verdad Es que No se lo recomiendo Que lo instalen Ni mucho menos Voy a este Vean O sea Tiene unos emotes Que ni siquiera Han salido Esos con drones Y un montón De cosas No se si es que Este crack Sea algún moderador De Garena O no se Como le está haciendo Para tener los emotes O no se que onda Pero están bastante épicos Incluso Creo que este tiktok Es un poco antiguo Ya que como pueden ver Ahí decía Buya influencer Es decir que Solamente lo teníamos Los influencers Pero ahorita ya salió Para todos Así que miren Este crack Tiene todos los emotes La verdad es que Están bastante épicos Pero cracks Recuerden que Usar hacks Es motivo de ban Así que Pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No se olviden De dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez Que ven uno de mis videos Comenten Que les ha parecido Este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye Jenga Me like ¡Suscríbete!